la señora muy buenas noches hoy nos toca hacer ya hemos terminado con nuestra monita coqueta y nos toca hacer ahora nuestro c de baño de embordado español como yo les dije si no tenían el material para hacer la monita coqueta ustedes ya tenían que ir empezando el c de baño y vamos a hacer así para no atrasarnos yo he hecho la monita coqueta pero también es de la opción les di esa opción de que ustedes pueden hacer el c de baño perfecto entonces como ya hemos acabado la monita coqueta hoy tenemos que hacer nuestro c de baño en un bordado español pero si ustedes han terminado están haciendo ya el c de baño pueden ir avanzando también su monita coqueta una de las dos listo primero que nada les dije que tenían que sacar el molde de su baño porque yo no les puedo mandar el molde de la tapa del baño porque todos son de diferente tamaño entonces no puedo mandarles a mí es fácil yo les mando pero no se puede porque les puede salir muy chico o muy grande y les dije que ustedes tienen que hacer su casa de su baño este no miren lo saca y simplemente para sacar el molde tienen que hacer esta y marcaba por todo el contorno así como yo lo marcaba acá listo por todo el contorno una vez que han marcado se marca no yo lo he marcado ellos acuerdan esto ya les he mandado señor que les estoy haciendo acordar bueno listo todo esto es nuestro nuestra tapa del baño así a esto nosotros les damos dos centímetros así dos centímetros de costura desde aquí hasta acá dos centímetros por por todo el contorno miren aquí está ya por todo este contorno dos centímetros dos centímetros dos centímetros ya entonces acá tenemos dos centímetros y ustedes recién corta la tela ponen pone este modo ya lo colocan en su tela si ustedes quieren le dan le dan los dos centímetros en la tela pero a veces se pueden olvidar mejor lo dan en el papel pero ya saben que dos centímetros es para costura y empiezan a bordar por todo el contorno el diseño que ustedes quieran el diseño que ustedes utilicen van a sacar de su álbum de muestras de diseño se hagan el diseño que ustedes van a querer el que quieran de igual manera les dije que me saqué en la parte del tanque la tapa del tanque igual yo ese día lo saqué y lo puse también les he mandado igual saca y le dan sus dos centímetros de costura por todo este contorno aquí está los dos centímetros de costura y van a abordar por aquí no van a abordar todo porque es costura nada exacto en la costura y van a abordar listo listo que van a hacer ahora ya cortan y empiezan a abordar para una vez que van a abordar así yo tengo este modelito no se nota mucho creo pero tengo este modelito que lo hice hace tiempo este es el diseño que les voy a enseñar entonces los materiales que vamos a utilizar tela cuadrile hilos de bordar no tienen que tener bueno yo que he utilizado dos hilos tres hilos de tres colores el celeste el blanco que es el rojo tres colores luego tienen que comprarse sus su cinta puede ser esta cinta es grande pueden comprarse la cinta bebé la cinta bebé y su pasacinta pasacinta y luego este encajito que yo le llamo el encaje kiki así le llamo y también para la parte de atrás tiene que comprar sesgo se le pone el sesgo se le pone el sesgo antes de colocar esto toda la parte de encima se coloca sesgo junto con el sesgo el elástico para que agarre a la tapa del baño ya entonces se compra un metro de elástico terry y la tiza de la pasacinta cinta y que más nos falta sesgo nada más esos son los materiales listo entonces primero que nada armen su esto rápido miren buscan el diseño yo lo he hecho este diseño este es rapidísimo primero terminan de bordar ya mañana les digo lo que hay que hacer ya entonces espero que avance en hoy día en bordado y mañana más será el bordado no más porque ya tenemos que terminar ya se nos vence el tiempo así que ahí nos quedamos espero que avance y sigamos adelante gracias